y bueno ya estoy de regreso y les agradezco mucho que siguen con nosotros aquí en Expectativa Noticias y bueno pues como le decía está con nosotros el licenciado Leodoro Juárez González como todos los martes y hoy es martes y le agradezco a Leodoro Juárez que está aquí con nosotros licenciado ¿Cómo está? Bienvenido bien gracias a Dios. Gracias que bueno que está aquí con nosotros porque hay temas interesantes que platicar con usted pues sus puntos de vista sobre diferentes temas siempre son muy muy interesantes y está el tema de la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez pero también a Nuevo Casas Grandes Chihuahua donde hizo un anuncio importante por fin por fin que ojalá y que el presidente siga recorriendo las carreteras de no solamente de Chihuahua sino de todo el país porque muchas de ellas ya están en verdaderas condiciones de que dan lástima que dan lástima este es un tema y bueno pues el el los otros pues es que vino a Ciudad Juárez esperábamos anuncios importantes y hizo algunos anuncios importantes sobre todo se afianza la relación entre el gobernador de Chihuahua y el presidente y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador le da una una palmadito un espaldarazo en el evento del bienestar que tuvo aquí en el colegio de en el gimnasio del colegio de bachilleres cuando pues la gente ahí presente lamentablemente digo lamentable porque cuando hay un invitado tan importante como el presidente de México al estado de Chihuahua y un invitado tan importante como Javier Corral al evento del presidente de México en el colegio de bachilleres pues me parece que lo que menos pueden hacer pues es portarse bien es este recibir con agrado a los gobernantes y esperar anuncios importantes no fue así lamentablemente abucharon al presidente perdón al gobernador de Chihuahua Javier Corral jurado y pues esto marcó hay una serie de de molestias para muchos que observamos esto y digo molestias porque eso no debe de ocurrir es cierto que Javier Corral es cierto que ha hecho cosas que no han impactado en el ánimo de los juarenses de los chihuahuenses pero también es cierto que Javier Corral y su gobierno pues han hecho cosas interesantes por Ciudad Juárez los anuncios que ha hecho por más de dos mil millones para obras de infraestructura creo que son hasta cuatro mil tengo entendido más de seis mil millones más de seis mil fíjese pues es una inversión inédita es una inversión que nunca se había visto para Ciudad Juárez y hay cosas buenas que aplaudir como por ejemplo esto que le estoy comentando pero bueno el análisis es de usted sus los comentarios son suyos que le pareció la visita del presidente bueno pues siempre será buena una visita de un presidente de la república pero esperaba usted los resultados de esta visita tal y como se dieron lo que pasa es que nos acostumbramos a visitas de presidentes anteriores eran más esporádicas pero siempre que venían traían algo si un anuncio impactante una obra impactante algo traían en las manos para el estado de Chihuahua no venían a eventos estrictamente políticos y un evento político desde su punto de vista yo lo vi más político que cualquier otra cosa no no digo que sea malo pero fue más político que que de traer este algunos acuerdos para el desarrollo real de de el estado de Chihuahua y de Ciudad Juárez en particular bueno así así se vio los actos fueron más políticos más protocolarios que cualquier otra cosa incluso en un momento dado hasta un poquito de campaña anticipada pero bien porque nos deja como resultado pues que se afianza como usted lo dijo bien la relación entre el gobernador y el presidente de la república lo cual es algo bueno es algo adecuado es algo correcto es civilidad política independientemente de que sus puntos de vista no sean los mismos pero esto es lo que nos conviene a los a los habitantes de Chihuahua y de que tengan colores partidistas distintos también eso no importa así es cuando se es gobierno tienen que ir de la mano tienen que trabajar juntos aunque algunos vieron estos actos también como no de coordinación sino de sometimiento de sumisión de sumisión por parte del gobernador que es de los bárbaros del norte de aquellos que habló Fidel Velázquez. Pero por qué de sumisión pues es de lo que hemos estado hablando no incluso el presidente de México cuando abuchean a Javier Corral que vamos a ver ahorita un poquito esas imágenes que a mí me pareció muy desafortunado ese ese acontecimiento sale a defender al al gobernador Andrés Manuel López Obrador y y les dice a López Obrador y les dice a ver un momento yo no estoy de acuerdo en esto que está sucediendo y luego les dice vamos a votar a mano alzada como él lo acostumbra a mano alzada quienes están a favor de que el gobernador y yo algo así palabras más palabras menos dice sigamos enfrentados y levantan la mano muy poquitos y luego después dice levanten la mano los que estén de acuerdo en que el gobernador y yo trabajemos juntos y levantaron la mano todos casi todos pero lo abuchearon primero pero lo abuchearon si quiere vamos viendo esas imágenes claro y luego seguimos con el análisis de este evento vamos a ver lo que sucedió primero con el abucheo a Javier Corral gobernador de Chihuahua señor presidente Andrés Manuel López Obrador les pido a todos que me permitan expresar al presidente de la república de nueva cuenta la más cordial bienvenida al estado de Chihuahua pues ahí está era el evento de Andrés Manuel en el colegio de bachilleros era el anfitrión era el anfitrión Andrés Manuel era el anfitrión porque se trataba de su evento en un escenario que en ese momento era su escenario el colegio de bachilleros es que ya como que el mensaje desde la presidencia de la república es que el amor por uno se traduzca en odio para otros pero aquí en esto bien por el presidente pero hubiera estado mejor que a los que organizan estos eventos y traen a la gente normalmente son aquellos beneficiarios de los programas de bienestar que con anticipación le digan que es un evento del presidente queremos respeto para él como anfitrión y para los que él invite y va a ser un acto de civilidad política donde el gobernador del estado y otras autoridades estarán presentes en ese evento del señor presidente por lo tanto les vamos a pedir respeto una manera de protestar más efectiva para mí me parece es el silencio bueno te presenta pues no le aplaudas si no estás de acuerdo con el silencio hace más ruido inclusive y es más también participa el silencio también desde luego también es invitado el silencio exactamente y que el señor presidente lo aceptas como como lo manifiestas hazlo con un aplauso con con una alabanza para él porque vino no está bien pero el abucheo pues ya es no 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 es falta de respeto para la primera autoridad aquí de chihuahua o la primera autoridad que fuera aquí de de juárez no debe ser eso el odio para unos funcionarios no debe ser aceptación para otros o la aceptación para otros el amor para otros no debe traducirse en odios para los contrarios fíjese que ahorita que usted comenta eso de que bueno si no estás de acuerdo no le aplaudas o el silencio es una forma también de manifestar que no están de acuerdo eso le pasó enrique peña nieto en un evento cuando al terminar su discurso peña nieto dice bueno ya sé ya sé que no aplauden era una manera precisamente de que esas personas que estaban presentes en ese evento en ese discurso de peña nieto pues con el silencio le manifestaron su desacuerdo y fíjese que raro porque a los políticos siempre se les aplauden un discurso o porque les gustó el discurso o porque tuvieron la bondad de callarse pero en este caso que no le aplaudan claro que eso fue un rechazo más que el peor que el que el abucheo pero no estamos de acuerdo con el abucheo para nadie bueno hay lugares no por ejemplo en una función de box en un partido de fútbol siempre a los políticos los van a abucheo es parte del espectáculo eso pero en esto no en esto definitivamente no sin embargo el gobernador y el presidente pues nos demostraron aquella en aquel almuerzo que le preparó el gobernador y lo tenemos si me permite también también vamos a verlo como como el gobernador de chihuahua pues le hornó le horneó pan le horneó pan al presidente de méxico pero antes vamos a ver vamos a ver el momento porque también es importante decirlo o mostrarlo vamos a ver el momento en que el presidente andrés manuel lópez obrador pues defiende a javier corral en otro evento también donde lo abuchean allá en la capital del estado y levanta la mano del presidente y les dice lo que van a ver en este momento tiene que ser la cuarta transformación también para la reconciliación nacional nada de pleitos tenemos que unirnos ya pasó la campaña los partidos como su nombre lo indica son una parte el gobierno es de todos por eso tenemos que respetar a todas las autoridades no sólo porque así está en la biblia los religiosos saben a lo que me refiero respetar a las autoridades pero no sólo eso también los laicos también los libres pensadores tenemos que respetar a las autoridades sobre todo si son autoridades legítimas surgidas de procesos democráticos cuando elige el pueblo se tiene que respetar a la autoridad por eso nuestro respeto absoluto sin condiciones al gobernador de chihuahua javier corral jurado bueno pues está bueno pues bien dicen eso el palo ya estaba dado sí por eso les digo antes del evento deben de de aquellos organizadores de instruir a los que llevan a esos eventos pero además licenciado pero además yo 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 también pienso que andrés manuel lópez obrador si ve el momento en que están abucheando el gobernador javier corral y como él dice pues hay que manifestar en nuestro respeto porque la campaña ya pasó pues porque no se levanta en el momento en que lo están abucheando y callada la gente digo son sus fieles seguidores sí creo que eso está arreglado de antemano verdad pero si la serpiente ya mordió de nada sirve el encantador este hay que hacerlo antes que esos actos realmente sean de respeto civilizar sean de civilidad porque están dos autoridades a las que le debemos absoluto respeto presidente de la república gobernador del estado y en su caso el presidente municipal y también debemos de tener una cultura cívica política los que acudimos aunque sea esporádicamente a ese tipo de eventos aunque sean políticos me parece que debe haber ese ese respeto sí como lo dice y bien lo dice el presidente andrés manuel lópez obrador y luego pues ya después javier corral el gobernador de chihuahua invitó a andrés manuel lópez obrador al famoso peje como antes lo conocíamos y tuvieron un desayuno privado donde javier corral pues mostró su su arte culinario y sus dotes como panadero panadero y le horneó esa no palista sino panadero y le ornó unos panes que él describe como rayadas las rayadas se les quemaron un poquito se les quemaron un poquito pasaron de toeste pero bueno también tenemos de toeste las rayadas vamos a tener también este momento pero habla también habla también pues de que de que hay una buena relación de que se pueden sentar a la mesa y compartir el pan y la sal juntos incluso en esos momentos también pueden discutir temas de política de gobierno de béisbol como le gusta al presidente o de golf como le gusta al gobernador pues es que no todo es política no tiene que ser confrontación no tiene que ser siempre ideas partidistas en fin todo esto que los ha llevado a que se sienten en esa mesa pero ya con otro perfil de amigos si le decía yo ahorita que algunos lo vieron como un acto de sometimiento por el carácter precisamente de nuestro gobernador de aquello de que los este como le llamaba antes fidel velasque cuando llegó pancho barrio aquí al gobernador los bárbaros del norte javier siempre ha sido de combate hoy se vio bueno quizá para algunos sumisos servir pero eso es lo que nos conviene a nosotros en el sentido de que ellos se lleven bien sea por una causa por la otra sea una forma o de la otra que puedan armonizarse a nosotros y a ellos a nosotros y a ellos si desde luego que redunden beneficios para para nuestro estado mire a veces uno con los gobernantes de mayor este jerarquía o de otro nivel pues uno a veces tiene que hasta doblegarse de alguna manera yo recuerdo con el gobernador que me tocó a mí que le tocó césar duarte césar duarte pues a veces yo le sacaba virtudes que no tiene con tal de ver si lográbamos algo para cualquier uno no lograba nada si a él le lloraba no se entristecía si le cantaba no se alegraba era imposible ahí definitivamente no pero aquí yo veo que con el presidente de la república sí sí da resultado pues es que donde hay un necio tiene que haber un prudente sí definitivamente uno que que tenga mano izquierda para de plan de plano decir uno bueno aquí no se puede ni modo nos rascamos con nuestras propias uñas para qué perder más el tiempo pero yo veo aquí como se inició la relación entre el presidente de la república y el gobernador del estado era muy ríspida muy difícil de mucha confrontación hoy ya los veo de armonía esperamos que esto nos ayude a los chihuahuenses para que traiga bueno pues inversión para inversión recursos programas esperemos que esto sea así bueno la política así se practica el méxico y pues mientras no cambien las reglas pues ni modo bueno pues mira vamos a ver precisamente ese momento ya de pues de acercamiento de de más relax de más reglas de más este pues amistad entre el gobernador y y el presidente de méxico que ojalá y que esto sucediera pues no solamente en chihuahua sino en otros estados de la república que insisto son temas importantísimos para que se puedan desarrollar programas para que se puedan sentar a dialogar para que puedan hablar de presupuestos para que puedan hablar del futuro de inversión de méxico de inversión de muchas cosas este es el momento en que pues le dice andrés manuel lópez obrador al pueblo de de méxico y bueno me invitó javier corral a desayunar a ver háblame de las rayadas vamos a ver este momento si pues está aquí compartiendo el pan y la sal porque somos este amigos y además este estamos trabajando de manera coordinada el gobernador de chihuahua y el gobierno federal estamos aquí en ciudad juárez vamos a nuevo casas grandes estamos este trabajando de la mano de manera conjunta porque la patria es primero la patria es primero si se ve que las rayadas no estaban quemadas yo creo que eran otras bueno la visita del señor presidente parece que hubo dos situaciones que la enmarcaron de una manera más más fuerte es la ponchadura de la llanta será por las malas carreteras que hay porque también esas malas carreteras y las rayadas para apoyar al presidente de nuevo casas grandes y se anunció que se pavimentaría o se repavimentaría desde juárez hasta nuevo casas grandes se va a rehabilitar la carretera bien por eso esperamos que la próxima visita que la haga venga a inaugurar precisamente esa carretera hoy se dieron los anuncios como se han dado otros en otras visitas ya lo que queremos son hechos son resultados también algo que llamó la atención es la que reconoció al presidente cabada porque es el segundo presidente municipal en cuanto a asistencias que se levanta temprano a las reuniones de seguridad lo alabó mucho por eso en las redes sociales pues le aplaudieron al presidente aquí por ese enorme reconocimiento que le dio el presidente de la república y lo acabaron de candidatear para la gubernatura pero entonces ve uno eso y digo bueno el hecho de asistir a las reuniones de seguridad cuáles han sido los resultados es lo alabó el presidente de la república porque iba a las reuniones de seguridad se lo voy a poner en términos beiboleros porque al presidente de la república le gusta mucho el beibol tengo mi cuarto en el orden ha ido veinte veces al cajón de bateo y las veinte veces lo han ponchado pero lo felicito porque se para en el cajón de bateo cuál es el resultado veinte ponches veinte chocolates como dicen en la jerga beibolera ah pero qué bonito abanica hasta la reviraza primera las abanica yo lo felicito a mi cuarto en el orden porque ha estado en el cajón de bateo no ha impulsado una carrera no ha dado un horror no ha dado un hit ni siquiera base por bolas pero lo felicito es lo mismo has estado en las mañaneras cuáles no mañaneras sino en las reuniones de seguridad cuáles han sido los resultados ningunos positivos desgraciadamente y bueno pues esto que está diciendo es muy importante comentarlo porque pues si esas felicitaciones se tradujeran precisamente en hechos en tangibles en seguridad para ciudad juárez pues también lo estaríamos reconociendo y lo estaríamos aplaudiendo claro pero acaba de ocurrir un hecho gravísimo hace unos días con un estudiante de la universidad autónoma de ciudad juárez que ni la debía ni la tenía un gran atleta un gran atleta juarense olímpico medallista olímpico una promesa de ciudad juárez que desafortunadamente por esta ola de violencia esta inseguridad que tenemos en esta frontera en esta ciudad tan tan pujante tan progresista pues no tenemos la seguridad y es por eso que pues nuevamente la pregunta de qué sirve que que nuestros gobernantes se levanten temprano si los delincuentes siguen y siguen haciendo de las suyas en las calles de ciudad juárez de chihuahua de camargo de delicias de cuauhtémoc que por cierto ya hay nuevo presidente municipal suplente en cuauhtémoc y está haciendo cosas interesantes en estos días pero volviendo al tema pues de qué sirve que lo felicite si la inseguridad la prevención del delito en esta frontera sigue siendo una materia pendiente si sigue siendo una nulidad desgraciadamente la muerte de este muchacho impactó mucho a toda la comunidad de un muchacho joven estudioso deportista que pues con muchísimas virtudes y sobre todo una promesa a futuro y yo creo que ya lo vislumbramos en los juegos olímpicos y por un asalto por 50 mil pesos pues mira estos rostros lo mataron vea estos rostros de toda esta gente esa es la realidad de juárez si por eso felicitar a alguien simplemente porque se levanta temprano y va a la reunión de seguridad y luego ver esta este escenario en un recinto deportivo con esta fotografía de este joven que insisto como usted bien lo dijo era una promesa de ciudad juárez no sólo la realidad por los triunfos que había tenido verdad pero estaba iba ascendente pues se apagó esa vida esa vida tan tan prometedora y con ello pues nuevamente surge la pregunta la terrible paradoja la terrible paradoja vamos a decirlo de esta manera una vida inútil de un malandro cobarde este acaba con una vida útil útil o sea lo que no sirve acaba con lo que realmente sirve eso es lo que yo no consigo aquí por eso hay que felicitar a nuestras autoridades pero por los resultados los resultados son los mejores argumentos porque se aplican aquello que nos trae frutos realmente no simplemente un activismo sino que se dedican se aplican aquello que nos da resultados como dice la sagrada escritura en isaías 55 ya lo he dicho aquí porque gastáis el dinero lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos hace o sea porque aplicas tanto esfuerzo recursos y desmañanadas a algo que no fructifica aplica bien tus recursos aplica bien tus talentos aplica bien el tiempo y luego por los resultados entonces te alabaremos te aplaudiremos pero no simplemente por levantarse temprano y ir a una reunión vamos a decirlo hasta este momento inútil que no sirve absolutamente para nada eso no es de alabarse los resultados es lo que debemos de aplaudir o es donde debemos de reprochar y en este caso por un lado una felicitación para alguien que va a reuniones de seguridad y luego vemos este evento triste lamentable doloroso que nos dolió a todos un joven deportista muerto en manos de un inútil malandrito no se vale no no se vale o como dijera un político boliviano un matoncito un matoncito vulgar vulgar que viene acá con una vida caray cuando se dan entre ellos duele también es triste el derramamiento de sangre pero aquí es una vida útil verdaderamente representaba a juárez representaba al estado y ya lo veíamos en otras latitudes sus compañeros de escuela sus compañeros deportistas sus familiares sus amigos y miren nada más cómo viene a terminar lo que se valdría de ahí del presidente de la república más bien debería ser un reproche para él para el gobernador del estado y para el presidente municipal porque no pudieron porque no pudieron evitar porque no pudieron evitarlo ni este ni miles que han sucedido aquí pero bueno pues así son los eventos políticos desafortunadamente pero qué le vamos a hacer así se maneja la política en méxico es la dinámica ojalá ojali cambie para bien licenciado pues como siempre muchísimas gracias por sus comentarios siempre muy interesantes y como dice por ahí también una frase una frase que tiene un alto contenido de verdad de importancia por sus obras los conoceréis por sus frutos los conoceréis efectivamente bueno con esto nos despedimos gracias licenciado nos vemos el próximo jueves con el favor de dios por supuesto gracias vamos a una pausa y regresamos aquí en expectativa noticias pero recuerde que ahí está la línea a su disposición si usted quiere opinar sobre este y otros temas 656 27 28 901 regresamos